Gracias por la oportunidad de hablar contigo y tu amable audiencia. Gracias Armando Agüed. ¿Qué fue lo que pasó Armando? ¿Hubo negligencia? ¿Hubo dolo? Efectivamente Pepe, bueno pues a mí me da mucha pena y obviamente pues es parte de mi responsabilidad lo que acontece en los 32 hospitales y las atenciones que damos, en fin, y por eso estoy, para dar la cara. Primero me da mucho coraje, me da vergüenza lo que ha ocurrido y lo que ocurrió efectivamente es fue una paciente, estuvo en trabajo de parto. El día de hoy por la mañana. Hoy por la mañana, así es. Y lamentablemente, bueno, nació un producto, un óbito, ya venía muerto, falleció en el útero de la mamá. Y bueno, pues se llevó el bebé, el producto se llevó al área de patología donde hay unas gavetas. Ahí se colocan precisamente para hacer el estudio qué es lo que ocurrió. Y desafortunadamente una persona de intendencia de limpieza, que bueno, pertenece a una empresa que contrata a la secretaría y que esta persona abrió la gaveta y dio una sábana, etcétera, y agarró la sábana aparentemente sin percatarse que había un bebé ahí y lo puso precisamente en el contenedor. No me digas que quería robarse la sábana. No, 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 iba a dejarla donde se ponen los contenedores de los materiales que tiene sangre, etcétera, que son biológicos infecciosos. Sí. Entonces, lo que estamos investigando es realmente si lo hizo por un error y por un desconocimiento o si lo hizo intencionalmente. Ya están ahorita en la procuraduría con el procurador levantando una denuncia y declarando a todas las gentes del director del hospital y toda la gente pues para deslinar responsabilidades. ¿Se cometió eventualmente, Armando Agüed, se cometió algún delito? Bueno, no, no, si hay alguna intención de haberlo hecho, por supuesto que sí estaría incurriendo en una situación delicada. Si lo hizo por una situación de desconocimiento, de decir, bueno, pues es que yo vi una sábana y no sabía que había adentro, este, bueno. Pero el tema es que precisamente se está investigando para no dejarlo pasar así. Segundo, lo importante es que apareció el bebé, se le entregó ya al papá, se le ofreció todo el apoyo de servicios funerarios, les dimos las disculpas de lo acontecido y bueno, este, se está investigando en la procuraduría y quien resulte responsable o tenga alguna situación, por supuesto, vamos a actuar hasta sus últimas consecuencias. ¿Ya confesó o ya detuvieron para preguntarle, para declarar a la persona de intendencia que tiró la basura al niño? Bueno, y hasta este momento no la han encontrado, este, sin embargo, bueno, estamos ya en todo el asunto, la procuraduría ya tomó cartas en el asunto, ahorita con el procurador está el director del hospital y la gente que puede declarar y decir qué es lo que aconteció y la procuraduría por instrucciones del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, está haciendo la investigación correspondiente para precisamente deslindar si hay una responsabilidad, si hay algún delito y obviamente actuar. Sí, porque la abuela, Armando Agüed, la abuela ha exigido hablar con el director del hospital y no le han dado la oportunidad, es una persona de condición económica, vamos, no precisamente acomodada. Se habló con, se habló con Pepe, se habló con el papá, con la mamá, la mamá ha sido hospitalizada, se habló con el papá, se le explicó lo que había pasado, se le dio todo el apoyo y bueno, la abuela también se le invitó a que pasara a hablar con el director, ella se negó, había medios afuera y dijo que ella no iba a entrar y que iba a decirle a los medios, en fin. Este, el asunto es bueno, finalmente ya el papá, hablamos con él, se le está dando todo el apoyo, la procuraduría está investigando los hechos y deslindando si hay o no responsabilidad y de quién es o quién y por supuesto si hay alguna cosa, un delito o alguna situación, pues actuar hasta sus últimas consecuencias. Lo bueno es que apareció el bebé y bueno, ya fue entregado al papá. ¡Gracias!